Bueno, el tutorial que vamos a aprender hoy es un programa muy sencillito para hacer composiciones con fotografías en formato de vídeo. Se llama Fotos narradas para Windows y vamos a utilizar la versión más rápida, van a hacer las mínimas variaciones posibles. Al arrancarlo ya me dice que si quiero iniciar una narración nueva, le digo que sí, voy a Siguiente, Importar imágenes y me va a buscar la carpeta. Yo tenía seleccionada esta por defecto. Selecciono todas las fotografías que quiero poner, tantas como quiera y le doy a Abrir. Directamente ya me ha importado todas las fotografías, las veis que las tengo aquí en la secuencia temporal del vídeo. Me ofrece la posibilidad fácilmente de quitar los bordes negros. Le digo que sí y me va a ir mostrando foto a foto cómo va a quedar después si lo quiero hacer. Le puedo dar automáticamente, decirle que sí a todo o ir viendo fotografía tras fotografía si me interesa o no. Le voy a dar directamente así a todo para tardar menos. Me ha dicho que ya lo ha hecho y me dice que aceptar. Ahora tengo la posibilidad de colocar las fotografías. Esta quiero que sea la primera y la voy a colocar la primera. La selecciono y la pincho para desplazarla. Esta quiero que sea la última y la desplazo hasta colocarla a la última. Ya tengo las imágenes. Podría editarla, rotarla, quitar los ojos negros, corregir el color, etc. En mi caso en este momento no quiero hacerlo. Le doy al paso siguiente. Sería poder escribir un título para este montaje que voy a hacer. Le voy a llamar, por ejemplo, Deportes. Y le voy a decir que me lo coloque centrado en la parte inferior y si quisiera modificar el tipo de letra o el tamaño, etc. La fuente podría hacerlo. Me elejo uno cualquiera. Comic Sans, tamaño 20, le voy a poner negrita, el color negro, no el rojo oscuro, por ejemplo. Le digo que aceptar. Ya me ha puesto el texto. Efecto. Le digo que ninguno. Podría hacerlo y podría escribir el texto en cualquiera de todas las demás diapositivas. No quiero hacerlo en este caso. Le digo que siguiente. Y me permite realizar una grabación de mi voz si dispongo de un micrófono conectado al ordenador o bien también la posibilidad de personalizar el movimiento. El programa después se va a mover y me permite focalizar en qué punto va a comenzar la imagen y en qué punto va a terminar la imagen. Yo lo voy a dejar de manera aleatoria para tardar menos. Le doy al paso siguiente. Me dice que si le quiero poner una música. Le doy a seleccionar música. Selecciono una de mi ordenador, una cualquiera. Y escojo cualquier canción en cualquier segundo. Como veis ya me ha colocado aquí la canción y me la cortará aquí. En el supuesto que tuviese muchas más fotos y la canción se terminese, no cubriese con su duración, toda la duración del vídeo, tengo la posibilidad de juntar otra nueva música. Le doy a siguiente. Y ya me está creando el vídeo. Me dice en qué lugar lo quiero guardar, con qué nombre. Le voy a llamar deportes también. Y que me lo guarde en el lugar de mis vídeos. Bien, le voy a examinar. Ya estaba aquí. Le doy a guardar. Perdón, creo que no lo he guardado en el sitio correcto. Sería aquí en vídeos, donde quiero que me lo guarde. Lo voy a guardar. Le doy a siguiente. Ya está preparando el vídeo, mezclando el audio. Y generando el vídeo. Como veis, será un vídeo con muy poquitas fotos y la duración es muy poquita. Puedo ver la narración o crear otra narración. Le doy a ver la narración. Aquí veis. Como en muy poquitos segundos, me ha creado un vídeo. Gracias. 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 Bien, como veis, en muy poco tiempo me ha creado un vídeo. Ya lo tengo guardado. También puedo guardar el proyecto por si después quiero modificarlo con posterioridad. Quiero volver a cambiar una foto, añadir un texto y demás. Le doy a salir y con esto concluimos. ¡Gracias!